Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos una lista de los 10 directores más reconocidos e importantes de la década de los 70s en el cine mexicano. Comencemos. Número 10. Alfonso Arau. Nacido en la Ciudad de México en 1932, Alfonso Arau iba encaminado a ser doctor, cuando decidió dejar sus estudios y por hacer desde el destino fue asignado al conviviente Sergio Corona como chofer. A partir de ahí entró al mundo del espectáculo y si bien su principal medio era la actuación, pero a la década de los 70s le llegó el amor a la dirección. Debutaría como director con la cinta El Águila Descalza de 1971, protagonizada por él mismo, algo recurrente en su filmografía. Después siguió con Inspector Carlson Sin y El Rincón de las Vírgenes, y tras una racha de regresar principalmente a la actuación, regresó a la realización cinematográfica en 1979 con Mojado Power, en la que narra la historia de un inmigrante que decide hacer una organización en defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Soy actor, director, productor, escritor de cine y también vendo palomites en el cine. 9. Gonzalo Martínez. Originario de Chihuahua y nacido en 1934, Gonzalo Martínez comenzó su carrera cinematográfica en Rusia. Tras años de no saber qué hacer con su vida, Gonzalo decide mudarse a la Ciudad de México y cuando su novia se muda a Rusia, él decide alcanzarla, y ahí se inscribió al Instituto de Ciencias Cinematográficas de Moscú, donde después de 7 años de estudio, termina graduándose como director de cine y televisión. Luego de trabajar como asistente para el director ruso Igor Talanquin, Gonzalo regresó a México y dirigió el documental Homenaje a Leopoldo Méndez, de 1969. Devultó en el cine de ficción con La Cinta Tuyo y Nosotros, dando inicio a una sobresaliente trayectoria que incluye títulos como El principio, El jardín de los cerezos y Del otro lado del puente. Número 8. José Estrada. También conocido como El perro Estrada, nace en la Ciudad de México en 1938 e inicia su carrera en el mundo artístico con la dirección de algunas obras tratales. En 1968 comienza su carrera como cineasta con el largometraje Trampas de Amor, donde trabajó al lado de Jorge Fonts como asistente de dirección, en el episodio La Sorpresa. A partir de ahí se dedicó a escribir y dirigir varias películas, entre ellas Para Servir a Usted, El Profeta Mimi, Maten al León y Chávelo y Pepito contra los Monstruos. Nacido en Chile en 1929, Alejandro Jodorowsky siempre supo que el arte era lo suyo. De joven se fue a Francia a estudiar y finalmente terminó en México en la década de los sesentas. Su cine tiene elementos esotéricos, simbólicos y surrealistas. Muchas veces tildadas de indentendibles, las películas de Jodorowsky tienen un lugar en el llamado cine de culto. En 1967 el padre de su secretario particular le ofreció financiar su siguiente proyecto y con él rodó su primera película, Fando y Liz. Esto se proyectó en el Festival de Acapulco en México y Jodorowsky tuvo que salir huyendo para evitarse el linchado. Su segundo filme fue El Topo, con la que Jodorowsky obtuvo reconocimiento internacional y John Lennon, a través de su representante Alan Klein, le ofreció distribuir el filme y financiar su siguiente proyecto, La Montaña Sagrada. En 2013 mencionó que su tiempo en México fue el mejor de su vida, pues aquí fue donde comenzó a hacer cine, teatro, fábulas y se desarrolló como un artista más completo. Nacido en Veracruz en 1978, entró a la UNAM en 1959 a estudiar filosofía y letras y en 1962 obtuvo una beca para estudiar dirección cinematográfica en la Escuela Nacional de Cine, Televisión y Teatro, León Chile, en Polonia. Tras finalizar sus estudios, Torres regresó a México con su familia y casi de inmediato comenzó a dedicarse de tiempo completo al cine y la televisión. En 1970 escribió el argumento de la película Fin de Fiesta, por el cual fue nominado Al Ariel. Además, ese mismo año comenzó a filmar el episodio Yo de la película Tuyo y Nosotros, y a medida desde 1971 comenzó a filmar su película Diamantes, Oro y Amor. En 1972 se escribió junto con Luis Carrion el guión de La Otra Virginidad, película que comenzó a filmar el junio del siguiente año, y con la que ganaría en 1975 el Ariel de Oro a Mejor Película y el Ariel de Plata a Mejor Dirección. Es ahí donde conoció a quien sería su pareja, la madre de su hijo y la protagonista de sus siguientes tres películas, Meche Carreño, quien aparece en La Vida Cambia, El Mar y La Mujer Perfecta. 5. Marcela Fernández Violante Nacida en la Ciudad de México en 1941, Marcela Fernández Violante se especializó en guión y dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, además de estudiar literatura dramática en la UNAM. Su primer trabajo, Azul, obtuvo La Diosa de Plata por Mejor Cortometraje de Ficción, y en 1968 comenzó la filmación del largometraje galloso de descuentos, el cual fue interrumpido por el estallido del conflicto estudiantil. En 1972 realiza el cortometraje documental Frida Kahlo sobre la obra de la pintura mexicana, siendo la primera mujer en abordar el tema de Frida Kahlo, y una vez más obtiene una Diosa de Plata, además de un premio Ariel a Mejor Opera Prima. Se inició un largometraje con dos producciones de corte histórico, de todos modos Juante Llamas de 1974 y Canoneo de 1976, ambos ampliamente premiados dentro y fuera de México, y en 1979 realiza Misterios, su última obra de la década. La única mujer de esta lista fue de las pocas que lograron continuamente producir y dirigir sus propios proyectos. Se enfrentó, como muchas y no es que todas las directoras mexicanas, al reto de serlo, en un país y una época especialmente machistas. Número 4. Jorge Fons. Jorge Fons nació en Veracruz en el año de 1939, y en 1963 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde estudió Realización Cinematográfica, y perteneció a la primera generación de esta carrera. En 1969 lanzó El Kelit, primer largometraje que realizó en su vasta trayectoria cinematográfica. A partir de ese momento su trabajo en el séptimo arte fue constante, con filmes como Los Albañiles, la cual recibió el Oso de Plata en el 27 Festival Internacional de Cine de Berlín. Además de Los Cachorros, 5.000 dólares de recompensa, el cortometraje Caridad, que sigue siendo considerado una de las mejores obras de cine mexicano, Tuyo y Nosotros, y Jorge, solo en la década de los 70s. 3. Jaime Hubertu Hermosillo. Nacido en Aguascalientes en 1942, en un entorno conservador, Hermosillo construyó una sólida firmografía cuyo común denominador es un interés por diseccionar la hipocresía clase mediana mexicana, y abrir la cortina detrás de la cual se esconden muchas perversidades. Es en muchas ocasiones comparado con el cineasta español Pedro Almodóvar, y se ha llegado a decir que existe un cierto paralelismo entre ellos, citando como principal diferencia el contexto social de sus respectivos países. Hermosillo estudió en el Cuec, y sus primeros cortos cinematográficos fueron Homestick, de 1964, y SS Glencaim, de 1969. En esas primeras obras comenzó a analizar la conducta de los mexicanos a partir de su sexualidad, la familia y la moral. Cuenta con una destacada filmografía de más de 30 películas. Solo en los 70s realizó algunas de sus obras más destacadas, entre ellas La verdadera vocación de Magdalena, El complejo del perro, La pasión según Berenice, Matiné y María en mi corazón. De acuerdo con el sitio Filmin Latino, los filmes del cineasta se han convertido en referente obligado para el análisis de la conducta social del mexicano contemporáneo, y del retrato que el cine ha hecho de ella. 2. Felipe Casals Nacido en Francia en 1937, Felipe Casals emigró a México tras vivir el proceso de la ocupación alemana en Europa, y fue registrado en Zapapa, en Jalisco, en 1949. 3. Tiempo después regresó a Francia gracias a una beca que le permitió ingresar al Institut Dots Estudes Cinematográficas de París. A pesar de no concluir sus estudios, regresa a México, realiza algunos cortometrajes para la obra de bellas artes, y funda con Arturo Ripstein, Rafael Castañedo y Pedro F. Miret, el grupo cine independiente. 3. En 1970 presenta su ópera prema, el largometraje de ficción en Mileno Zapata, y a medida de los 70 firma tres de las más importantes películas de la cinematografía mexicana. 4. Canoa, que ganó el uso de plata en la Bernineo de 1976. 5. El apando y las poquianchis, una trilogía que ofrece una visión cruel y descarnada sobre episodios de la realidad mexicana, según el Diccionario de Cine Iberoamericano de la Sociedad General de Autores y Editores. 5. Las películas de Felipe Casals se acercaron más de una vez a la nota roja, y se apoyaron en documentación exhaustiva, diálogos contundentes y escenarios cerrados. Incomodaron por igual tanto al público en general como a políticos y jerarcas religiosos. 6. Arturo Ripstein. Arturo Ripstein, originario de la Ciudad de México, presenció a los 15 años al rodaje en Nazarín gracias a su padre, el productor Alfredo Ripstein, hijo, y se enamoró del cine. 7. Después, en 1960, fungió como asistente de dirección en la cinta El Ángel Exterminador, donde conoció al autor que se convertiría en su maestro, Luis Buñuel. Ripstein realizó su debut como director de cine a los 21 años, una vez más gracias al apellido de su padre, después de que él adquiría los derechos de El Charro, un guión escrito por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Le confió la dirección a su hijo, quien lo convirtió en la reconocida cinta Tiempo de Morir, estrenada en 1965. Tres años después se formalizó su ingreso a la industria cinematográfica después de estrenar Los Recuerdos del Provenir en 1968, y durante la década de los 70, Ripstein se consolidó como director e inició una de las etapas más fructíferas de su carrera, la cual incluye tres de las cintas más importantes del cine mexicano contemporáneo, El Castillo de la Pobreza, El Lugar Sin Límites y Cadena Perpetua. Las características de su cine han hecho de Ripstein un director controvertido, amado y odiado por partes iguales, pero nunca ignorado. Cabe mencionar que a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Ripstein fue de los únicos directores que mantuvieron una línea de trabajo continuo a lo largo de cinco décadas. Y así termina este conteo, espero hayan disfrutado el video, aprendido algo nuevo, o mínimo que se les haya antojado ver más cine de estos grandes autores. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. 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 Gracias.